La Mesa Nacional Intersindical por la ratificación del Convenio 190 y su Recomendación 206 realizó un foro nacional mejorando las relaciones laborales, donde su objetivo principal es continuar fomentando y fortaleciendo los diversos espacios de diálogos entre trabajadores, empleadores y gobierno y permitiendo avanzar en el 2023 el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Desarrollando este foro como culminación de un periodo de trabajo, pero también un espacio de podernos encontrar con empresarios de los diferentes sectores que nos ayuden a continuar este esfuerzo, este trabajo en la búsqueda del trabajo decente principalmente. Asimismo, solicitaron que en el primer semestre del 2023, el Estado de Nicaragua realice las gestiones pertinentes que le corresponden para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, referido a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo está presente y tenemos que hacer conciencia de eso, por lo cual el convenio viene a ser un instrumento que contribuye a eso, a eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y donde somos importantes todas y todos, Estado, trabajadores y también las empresas. En muchas de las empresas existen procedimientos, cuando hay alguna queja, algún trabajador, bueno, se denuncia, si hay sindicato, verdad, he acompañado ante recursos humanos el trabajador y ahí pues se hace una investigación del caso, si hay o no acoso laboral, verdad, y si hay algún acoso laboral, verdad, de parte de algún supervisor o superior inmediato, pues se toman medidas pertinentes, pues que puede llegar, dependiendo de la gravedad, pues que puede ser hasta el despido de algún supervisor o funcionario, pues de la empresa. Según estadísticas, a nivel mundial, 6 de cada 10 personas han sufrido violencia en el trabajo y el 67% ha sufrido violencia por discriminación por razones de sexo o religión y el 52% ha sufrido violencia sexual y el 35% violencia física. Noticias 12, Darlen Tellez.